Amorcito En una tarde preciosa a una mujer yo amé Era tan linda y hermosa que jamás la olvidaré Muy bonito era su nombre, ella hirió mi corazón Y yo seguiré llorando, pues su engaño es mi dolor Muy bonito era su nombre, ella hirió mi corazón Y yo seguiré llorando, pues su engaño es mi dolor No la odio ni desprecio, su traición me tiene herido Yo la quiero más y más Y si algún día ella regresa, y si algún día ella regresa La tendré que perdonar Contigo, cariño, corazón Muy bonito era su nombre, ella hirió mi corazón Y yo seguiré llorando, pues su engaño es mi dolor Muy bonito era su nombre, ella hirió mi corazón Y yo seguiré llorando, pues su engaño es mi dolor No la odio ni desprecio, su traición me tiene herido Yo la quiero más y más Y si algún día ella regresa, y si algún día ella regresa La tendré que perdonar No la odio ni desprecio, se algún día regresa No la odio ni desprecio, no la odio ni desprecio Y si algún día ella regresa Y si algún día es muy difícil Y si algún día es mi dolor Y si alguna madre se saca A cuanta tristeza siento al ver a cuantos niños desesperados Sin el calor de un hogar por las calles abandonados A cuanta tristeza me da ver que tienen hambre y que tienen frío No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Es los padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Es los padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Quiénes son? Es los padres que los engendraron Por favor, escúchame, hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles paz, sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Es los padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Quiénes son? Esos padres que los engendraron Ingrata 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 Sin tu amor estoy perdido Ingrata 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 Ya te fuiste de mi lado, y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho han llorado, por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas, buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre, que por siempre te amará Tú eres el amor que yo he soñado, tú eres mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño, que comprendas mi cariño Oh divina mujer, yo siempre he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores, el amor de mis amores La mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione De mí nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida, a quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida, a quien quiero de verdad ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estarás? Mi vida, ¿dónde estarás mi amor? Ya se marchó muy lejos Ya abandonó mi corazón ¿Dónde estarás? ¿Quién sabe? ¿Dónde estarás? No sé Solo tengo el recuerdo De la mujer que yo adoré ¿Dónde estarás? La mujer de mi vida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? La dueña de mi alma La encontraré Eso sí Eso sí Te lo juro Me pasé Me pasé Te lo juro Te lo juro Te lo juro ¿Dónde estará la dañada de mi alma? La encontraré, eso sí te lo juro Aún me pasé vagando por el mundo ¿Por qué te fuiste de amor? ¿Por qué te fuiste de amor? Te dejé con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima roto por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima roto por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Tal vez se fue Pa' no volver a mis brazos otra vez Por la pobreza Que a mi vida Que a mi vida y un recuerdo Y nunca más la volví a ver Solo el recuerdo De aquellos besos Y una lágrima lloré Aquella tarde Que ya se fue Y con el recuerdo De tu amor yo me quedé Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Tal vez se fue Pa' no volver A mis brazos otra vez Por la pobreza Que a mi vida Y nunca más La volví a ver Solo el recuerdo De aquellos besos Y una lágrima lloré Aquella tarde Que ya se fue Y con el recuerdo De tu amor yo me quedé Y con el recuerdo Quiero decir Aquí estamos A Lengua de Agua En Cerro Hermoso Los invito A que se vengan a pasear Acá De donde es el Miramar Aquí estamos Por tanto Y felices Sin tu amor Estoy perdido perdido y mi alma llora por ti, si te fuiste de mi lado fue para hacerme sufrir, mi corazón si te quiere y mi alma mucho más, y si tú me abandonaste por mi pobreza fatal, el ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios, y si tú ya no me quieres, porque pobre sigo yo ya te fuiste de mi lado, y yo sufriendo quedé, mis ojos mucho han llorado, por tu desprecio mujer si algún día tú regresas, buscando felicidad, aquí encontrarás al pobre, que por siempre te amará y 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 Llorando me alegué Por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Llorando me alegué Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía Bella y falsía Porque Porque tú no me quieres Porque tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Y si tú no me quieres Al cielo imploro Para que tú no me quieres Y si tú no me quieres Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Ay Dios mío Que tú me concedieras Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres Si yo tanto te te adoro Mamita? Ay, ay, ay Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Ni en todo el universo Más feliz como yo Música Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Música Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te jodió Sátame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa Dime que te jodió Sátame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa Música Dime que te jodió Sátame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa Dime que te jodió Sátame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa Que has ido por tu culpa Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te jodió Dime que te jodió Dime que te jodió Sátame de esta duda Pues si muero de amor Pues si muero de amor el mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa Dime que te jodió Sátame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa Para mí Dime que te jodió Dime que te jodió Sátame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa Dime que te jodió Dime que te jodió Sátame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá Que has ido por tu culpa aquel inmenso amor, aquel inmenso amor. Sangrar mi alma con tu deseo, yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos de amores, yo solo a ti te quiero. Yo comprensí, ya no puedo apartarte de mis pensamientos, y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Al cielo imploro, para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si me concediera, que tú a mí me quisieras, no existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. ¿Por qué tú no me quieres, si yo tanto te adoro, mamita? Ay, ay, ay. Al cielo imploro, para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si me concediera, que tú a mí me quisieras, no existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo, no existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. Música 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 Aquel inmenso amor, aquellas caricias, las has olvidado, con tu separación, y tu hipocresía, al fango lo has echado. Dime que te dio Dios, dime que te dio Dios, sácame de esta duda, poesimo héroe de amor, poesimo héroe de amor, el mundo lo sabrá, que has ido por tu culpa, dime que te dio Dios, sácame de esta duda, poesimo héroe de amor, el mundo lo sabrá, que has ido por tu culpa, música 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 Dime que te dio Dios, sácame de esta duda, poesimo héroe de amor, poesimo héroe de amor, poesimo héroe de amor, el mundo lo sabrá, que has ido por tu culpa, Música 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 ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi amor? Ya se marchó muy lejos Ya abandonó mi corazón ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? ¿Dónde estará? No sé Solo tengo el recuerdo De la mujer que yo adoré ¿Dónde estará? La mujer de mi vida ¿Dónde estará? La de ella de mi alma La encontraré Eso sí, te lo juro Aún me pasé Vagando por el mundo ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué te fuiste? Mamita ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la mujer de mi vida? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La de ella de mi alma ¿Dónde estará? La encontraré Eso sí, te lo juro Aún me pasé Vagando por el mundo ¿Por qué te fuiste de amor? ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Llorando me alejé Por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Te quiero Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma Con tu deseo Con tu deseo Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos De amores Yo solo a ti te quiero Comprenecí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Si me concedieras Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres Si yo tanto te adoro Mamita? Ay, ay, ay Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Que te ponga en mi camino Ay, Dios mío Que me concedieras Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría principal No existiría en el mundo No existiría Ni en todo el universo No existiría en el mundo Mais. Sab나 No existiría en el mundo Liótomo Teo No existiría en el mundo Música Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al fango lo has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al fango lo has echado Dime que te dio Dios Sátame de esta duda Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te dio Dios Sátame de esta duda Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Poesimo héroe de amor Poesimo héroe de amor Dime que te dio Dios Sátame de esta duda Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Poesimo héroe de amor Poesimo héroe de amor Sátame de esta duda Poesimo héroe de amor Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Poesimo héroe de amor A cuanta tristeza siento al ver a cuantos niños desesperados Sin el calor de un hogar por las calles abandonados Cuanta tristeza me da ver que tienen hambre, que tienen frío No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son estos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son estos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado Música Por favor, escúchame, hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles paz, sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son estos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son estos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado Música Música ¿Dónde estás, amor? Música ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi amor? Ya se marchó muy lejos Ya abandonó mi corazón ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? ¿Dónde estará? No sé Solo tengo el recuerdo de la mujer que yo adoré ¿Dónde estará la mujer de mi vida? ¿Dónde estará la dueña de mi alma? La encontraré, eso sí te lo juro Aún me pasé vagando por el mundo ¿Dónde estarás amor? ¿Por qué te fuiste mamita? ¿Por qué te fuiste mamita? ¿Dónde estará la mujer de mi vida? ¿Dónde estará la dueña de mi alma? La encontraré, eso sí te lo juro Aún me pasé vagando por el mundo ¿Por qué te fuiste amor? ¿Por qué te fuiste mamita? 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 Llorando me alejé, por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, te por vida llevaré Por tu culpa traicionera, mella y falsía mujer Te quiero Llorando me alejé, por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, te por vida llevaré Por tu culpa traicionera, mella y falsía mujer Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres, tú haces sangrar mi alma Con tu deseo, yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos, yo solo a ti te quiero Comprensí, ya no puedo apartarte Ya no puedo apartarte Al cielo imploro, para que tú me quieras Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, que tú me concedieras Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres, si yo tanto te te adoro, mamita? Ay, ay, ay Al cielo imploro, para que tú me quieras Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, que tú me concedieras Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al fango lo has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al fango lo has echado Dime que te dio Dios Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo no sabrá Si has ido por tu culpa Dime que te dio Dios Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo no sabrá Que has ido por tu culpa ¡Vamos! Dime que te dio Dios Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo no sabrá Que has ido por tu culpa Aquell inmenso amor Aquell inmenso amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!